Bueno, yo ya estoy grabando Rul, se muestra la negra primero NOOOOO NOOOOO Ah, te la dejo, te la dejo Y te mueres eso Ponte a Francis, tío No, no, no Francis es un normal, yo nadie se lo dice Bueno, entonces vamos a procrear contigo, eh Bueno, venga, vamos No, yo procreo con cadáveres Tú eres el virus de la infección Que ha dado todo el mundo del effort de... Un día estabas comiéndote los mocos y uno se te cayó Y eso estuvo ahí durante años Al final se convirtió en una infección La primera en caer fue tu familia Luego tus amigos Y ahora eres... Si se saca los mocos provocó una infección No se me pueden caer No se me pueden caer Porque me los como Pero estabas lleno Y dijiste, va, este Este ha sido eliminado Lo tiraste Bueno, lo primero de todo Al Mercadona A comprar Que está por aquí No hay armas para coger, ¿no? Espera, espera que tengo un ping increíble Y yo igual Ahora, ahora, ya me va bien Tengo 160 146 Ya, ya se está... Normalizando Francis, perdedor Nadie te está controlando Tengo lag Tengo lag Tengo lag Que mejor conexión tiene Tío, yo tengo la conexión del pueblo Y yo tengo la conexión de mi casa, tío Y ya... Y ya sin alambre Ya tenemos culpable Espera, miño Yo tengo 12 megas Espera, miño Espera, miño Dime Estás muy buena Muchas gracias Pero la voz no te concuerda, joder Pero la voz no te concuerda, joder No corresponde, ¿verdad? No corresponde, ¿verdad? Joder, tenéis... De conexión, vosotros dos Tengo 3 megas Sí, estoy vivo Yo no lo sé ¿Os habéis dado cuenta? No, Francis Toma Esta vez lo ha pasado ¿Os habéis dado cuenta que si disparo a la... A la farola, al tiro la traspasa? No ¿Y os habéis dado cuenta de que... Íbamos por la parte 5, no por la 1? No, pero no iba por la parte 5, tío Al menos nosotros ya sabemos por donde hay que ir Jo Mira Oye tía, buena, empaca Vale, 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 ve Venga, vamos Forniquemos Bueno, ya está el tío, ya está el tío ¡Ostias! ¡Ostias! Cuidado tía, buena Me están dando por detrás Te doy kill Pues tenemos... El ping lo tenemos igual Tú tienes... Tú tienes... 80 y yo tengo 79 Bueno Yo tengo 60 9 y 80 Pone, pone No, no, ahora yo tengo 80 y 81 O sea, cuanto más alto sea peor va No, no es por aquí, no es por aquí No te acuerdas, negro Es por aquí Bien, yo soy el viejo, tú eres la tía buena Aquel es el negro y el otro es el tonto Evidentemente, no lo controla nadie No tiene cerebro No tiene cerebro, es tonto CPU, biches Yo voy... Porque soy un cangrejo No pa'lante, coño Aquí está la llave, venga La cojo Y hay que volver Cuidado que va emocionado ese Vámonos Por allí Cuidado Cuidado que hay un... Hay un hunter por ahí Me parto el culo Cuidado que está por ahí cerca El tonto este Ese que se está riendo El tonto este El tonto este El tonto este Ese que se está riendo El tonto este El negro, quién va a ser Por ahí Con cuidado ¿A dónde hay que ir? Hay que encontrar tres llaves Y ya luego Hay que abrir una puerta y ya está Ok ¿De dónde coño estaban las llaves? Ah, aquí hay... Aquí había... Aquí había otra ¿No? Ah mierda, me comió el árbol Hostia, yo casi me caigo por ahí Aquí, mira Estaba así en el... En el... En el... ¿Cómo se llama esto? ¿Buzón? Sí, buzón No mierda esa con el palo Parece una mezcla entre buzón y casa de pájaros Mira, no tengo cerebro El típico buzón americano ¿Inactivo? Centurión está inactivo ¿Qué coño? Nada de pegarle Es la puta conexión Dejad de violarme, coño Dejad de violarme Estaba probando una cosa Ah, vale Vamos a seguir el rastro de sangre Parece... bonito Venga, vamos en línea Maldita puta Por aquí, ¿no? Aquí... Aquí... Detrás tuya, viejo No pasa nada No pasa nada Estáis vosotros Toma... Toma las píldoras Que buena Jajaja Holy shit, nigga Escuchad Hay llamas aquí Allí Tío, la risa de Luis es mortal, macho Nooo ¿Listo todo? Jajaja Jajaja A mandar, colega Aquí... Aquí hay munición Y aquí está la otra ya Pues ya está, ¿no? Sí Quedan estas tres, ¿no? Mi hijo Mi hijo No Tengo un hijo Tengo un hijo No Pero me he cogido Gasolina Espera, voy a hacer quien cuba aquí Hostia, se ve Hostia, hijo de puta Me quedas en medio, coño Mi maquemao Estás matando Hostia Tu has dejado culpa tuya, mata Si hombre Coge las píldoras Las píldoras Póntelas Chúpalas La culpa es de Pellegrini Toma Hay que curarse ¿Ahora por dónde era? A mí no me mires, solo soy un negro Vale Pues venga, vamos por aquí Hostia Le he dado a... a... Bueno, me callo Sí, mejor Esta es más bonita, sí Oye, ¿sabes que te pegó un zarpazo detrás de... en tu camiseta? No, por aquí no era Por aquí no era Perdón 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 Cuidado, cuidado, cuidado Oh Muchas gracias, tía buena De nada Voy con gente Bueno, he saltado yo sobre él, pero bueno Esto es irreal, he saltado yo sobre él, tío ¿Vas a intentar aplacarlo? ¿Vas a intentar aplacarlo? ¿Vas a intentar aplacarlo? Sí, sí Sí, era por aquí No tengo ni puta idea, pero seguro ¿Y el café? ¿Qué café? Ah, ni idea Lo pasaríamos así, porque sí Me parece una falta de valor impresionante ¿El qué? Que no hayamos tomado café Bueno Ah, mira, sí Está aquí el perro Está aquí el perro Está aquí el perro sin el kill Hay que ir por aquí Por aquí tienen que estar, vamos El otro se ha quedado por ahí solo ¿Dónde estáis? Está de atrás suyo Aquí Coges la última llave La cogí Venga, Meteos Meteos adentro aquí Venga, mete Venga, mete Sin cerebro, tío No, no, no Vamos todos adentro Venga, chica ¿Qué pasa? Se vuelve loco Ah, bueno Bueno, pasamos Tiempo récord, ya Mira Madre Padre, me ha ganado así El último pepenadas Ala, hombre Ahí ganas tú Pero Francia mata más que nosotros Pero Francia mata más que nosotros He ganado yo porque me ha quemado Porque me ha quemado Me han quemado vivo Te quería poner moreno como a mí Sí, moreno Bueno No, no